NUEVOS ADELANTOS DE LA PRECUELA DE SONIC 3 LA PELÍCULA Si si gente, se han revelado y filtrado nuevos trailers de la precuela más esperada de Sonic 3, en donde podemos ver mucho más de esta gran serie. Hoy no vamos a dar tantas vueltas ya que estoy bastante apurado, así que revientan ese botón de like y comenten cuál de estos adelantos les gustó más. En el primer adelanto que se filtró, lo podemos ver en mala calidad, pero créanme que vale totalmente la pena. Acá podemos apreciar cómo Knuckles entrena en una montaña junto al perro de Tom. Hablando de entrenamientos, por acá podemos ver también cómo Knuckles empieza a entrenar a Wade, aunque este le dice... ¿Qué carajos estás haciendo, Wade? Continuando con el entrenamiento de parte de la esquina, que se ve que nunca se cansa, ya que podemos verlo meditando en la montaña en una escena que, la verdad, se ve muy bien. Y es tanto su disciplina que le dice a Wade que se levante, que no es hora de descansar. Pero bueno, todo guerrero necesita lo suyo. Así como Goku y los demás, Knuckles ama la comida del planeta Tierra, y es por eso que por acá lo podemos ver disfrutando de unas ricas uvas. Por cierto, necesito que presten mucha atención. ¿Se acuerdan del padre de Tikal, Pachacamac? Bueno, muchos tuvimos la idea de que podría representarse algo de la historia de Sonic Adventure 1, con caos, la inundación de la ciudad y un largo etc. Pero para suerte de muchos, o de pocos, se ha revelado que en realidad, Pachacamac no existe, y todo fue una ilusión. ¿Cómo lo sé? Bueno, en las imágenes reveladas de la serie, podemos ver como Wade empieza a alucinar, con quien sabe, quizás algunos hongos. Y es así como puede ver a Pachacamac, o al menos, eso es lo que parece. ¿Vos qué opinas? Si es así, es el mejor cameo sin tener que arruinar la historia. Porque recuerden, Knuckles es el último de los Equidnas. Chicos, suscríbanse porque se vienen videos sobre Sonic 3 muy pronto. Mientras tanto, por acá te dejo otra noticia que no te podés perder.